Un saludo a todas las personas. Un saludo a todas las personas que se conectan en estos momentos con estos foros y CECI Online. Un espacio interesante para debatir, para hablar de temas de tendencia, temas que están en completo auge en estos momentos en diferentes sectores económicos. Hoy estaremos hablando de metodologías ágiles. Estas metodologías que están generando tendencia en diferentes organizaciones y las organizaciones están caminando hacia la transformación digital y hacia la transformación de sus procesos. Estas metodologías buscan entregar productos y servicios de mayor calidad con unos costos y unos tiempos mucho más reducidos. Dicen los expertos que las metodologías ágiles permiten adaptar la forma de trabajo a las condiciones del proyecto, consiguiendo flexibilidad, inmediatez y una respuesta para ir adaptándose a las circunstancias específicas de su entorno. Hoy contamos en estos foros de metodologías ágiles con un panel de lujo. Y tenemos un invitado muy especial. Un invitado que está totalmente metido en el cuento desde hace mucho tiempo con organizaciones y ayuda a crecer esas organizaciones a través de estas metodologías. Les estoy hablando de Julián Sánchez. Él es director de innovación de desarrollo de wecall.co.co. Él es ingeniero de sistemas de la Universidad Autónoma de Occidente con formación en innovación de la Escuela de Negocios de la Universidad de Berkeley, California. Cuenta con más de 15 años de experiencia en proyectos de tecnología y más de dos años usando metodologías ágiles. Nos parece también importante pensar este debate, esta conversación franca alrededor de estas metodologías, contar con la opinión de expertos en la academia. Por eso me encuentro en este momento con Hugo Arboleda, director de la maestría en gerencia de proyectos, con Juan Carlos Garzón, director de la maestría en ingeniería industrial, y con el profesor José Andrés Moncada, mejor conocido como Monc, profesor insignia de la maestría en gestión de innovación. Bienvenidos. Vamos a iniciar. Tenemos una primera pregunta y esta primera pregunta es para Hugo Arboleda. ¿Estamos listos? La pregunta es simple. ¿Qué son las metodologías ágiles y desde cuándo se están usando en la industria? Bueno, pues me parece que es la pregunta excelente para arrancar este debate. Gracias por hacerla. Porque alrededor del tema de la agilidad, pues usamos diferentes términos y conceptos a veces no tan indicados. Lo primero que tenemos que decir es que cuando se habla del concepto mismo de agilidad, no se habla de una metodología. Se habla de un estado mental. Eso es como medio filosófico, pero la cosa tiende hacia allá. Sí, sí, sí. La agilidad es un estado mental, descrito en un conjunto de valores, definido en un conjunto de principios y ahora sí instrumentado por un conjunto de metodologías, de herramientas, de procesos, etcétera, que permiten realmente que este concepto de agilidad se concrete y no se quede en el tema del estado mental. Entonces, alrededor del tema de la agilidad y cuando hablamos de este estado mental, valores y principios, pues diferentes metodologías proponen cosas, entre ellas sumar un principio o sumar un valor, por ejemplo. Yo diría que definir ese estado mental para no entrar en detalle con cada uno de los principios, valores y o herramientas, podemos retomar como empezaste en la introducción. Se trata de unos ejercicios para gerenciar proyectos que tienen unas características muy particulares, que implican la relación constante con el cliente, porque es muy probable que los proyectos de hoy en día, por ejemplo, cuando hablamos de transformación digital, lo que decimos el target, que es el producto final que yo quiero desarrollar o el servicio final que yo quiero desarrollar, se mueva. ¿Por qué se mueve? Por la dinámica del mercado. Entonces, si no tenemos este tipo de herramientas que nos permitan concebir el gerenciamiento de un proyecto, de manera que ante los cambios de contexto, de entorno o de requerimientos del cliente, podamos cambiar y flexibilizar el proceso para lograr ese producto o servicio, pues vamos a estar entregando tarde, entregando o acabándosenos la plata o con menos calidad. Entonces, yo creo que el principal mantra alrededor de esto gira alrededor de la flexibilidad para adaptar los procesos de desarrollo de productos y o servicios, la interacción con el cliente y la flexibilidad en general del equipo de trabajo para adaptarse a contextos cambiantes. Bueno, el director Hugo ya nos ofreció un panorama general, pero entonces hablemos in situ, Julián. Llevas dos años trabajando con metodologías ágiles. ¿Cuál es ese panorama actual de los empresarios de la industria en Colombia? ¿Cómo funciona eso hoy en día? Bueno, digamos que entender la metodología de proyectos ágiles no me pareció complejo en un principio. Es bastante fácil de entender que el objetivo que se persigue es poder brindar el valor al cliente en el menor tiempo posible. O sea, no tener que esperar seis meses, un año para que vea un resultado, sino al primer mes ya poder decirle, mira, aquí este es tu primer integrable, así se va a ver, hagamos las correcciones, pero ya entrando en la operación uno se encuentra con las dificultades, sobre todo cuando uno viene de ejecutar proyectos que son regulares. Temas, por ejemplo, como comunicar efectivamente ese avance hacia los directivos puede llegar a ser complejo porque están acostumbrados a ver un GANT y aquí lo que pasa es que en el momento en que se ven que hay dificultades, pues eso le permite a uno, digamos que replantear, llevar ese tipo de información a la parte directiva puede llegar a ser complejo, pero siempre y cuando uno tenga algo que mostrar, que es lo que se lleva al final, pues viene siendo bastante útil. En nuestro caso nos ha permitido encontrar errores de manera temprana, entregarle mejoras al cliente de una manera más rápida y también ir afinando mucho lo que es el rendimiento del equipo, porque a diferencia de los proyectos convencionales, aquí no nos trabamos cuando hay una tarea, sino que si esta tarea tiene algún problema, que normalmente nosotros trabajamos en la parte de desarrollo de nuestra plataforma de comunicaciones de voz, si hay algún problema, pues simplemente se trata otro pendiente y se sigue desarrollando y no tiene que seguir un flujo estricto. Entonces yo podría decir que a nivel empresarial le da muchísima flexibilidad en el tema de desarrollo de proyectos, porque el hecho de no tener un desarrollo lineal de tareas facilita esa consecución de poder tener un entregable al final del sprint, que es cuando se termina. Y bueno, podemos ver también que lo tratamos de aplicar en otras áreas de la empresa y no funcionó muy bien, pero eso lo podemos mirar ahora más adelante. Julián, esto comienza a sonar como una panacea y yo quiero preguntarle a Juan Carlos Garzón, si esto es aplicable para cualquier industria, ¿esto funcionaría así de bien en cualquier tipo de industria? Sí, básicamente se aplicaría para la industria de manufactura y también para la industria de servicios. Un poco apoyándome en lo que planteaba ahorita Hugo y Julián, pues se trata como de empezar a identificar desde el punto de vista estratégico hacia dónde direccionar las empresas. Una vez identificado ese norte, en dónde estamos y hacia dónde deben de ir las empresas, pues debemos de llevar esto ya a la parte de gestión, que es la parte de la gerencia media, donde hay que, digamos, implementar métodos y técnicas que lleven a que la compañía, y tal como lo decía Julián ahora, pues cree valor, en particular para los stakeholders y para los accionistas, por supuesto. Entonces, dentro de esta creación de valor, pues hay que identificar problemas, ¿sí? Y ahí es donde cobra importancia, digamos, como la formación que impartimos en nuestras maestrías, ¿sí? La identificación de problemas y la aplicación de metodologías, en particular metodologías que ayuden a agilizar los procesos, ¿sí? Estamos escuchando que hay un boom, y yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Las empresas están hablando de innovación y de metodologías ágiles. Y a veces están como haciendo similitud uno con las otras, a veces se confunden los términos. Así que, profe José Moncada, ¿cuál es la relación directa de las metodologías ágiles con la innovación? Bien, qué buena pregunta, Mauricio, porque efectivamente en las organizaciones se trata de manera indistinta, y hay un elemento fundamental que es del que parte la innovación, y es que para que las metodologías ágiles generen procesos basados en innovación, tienen que entender que el usuario y el cliente están en el centro. Aquí quiero retomar algunos de los conceptos que han mencionado otros de los panelistas, pero tiene que ver con la flexibilidad, y es que hemos entendido que las metodologías ágiles, por la palabra, se refieren a velocidad. Y si bien la velocidad es un componente importante, la flexibilidad es el componente que en realidad hace que las metodologías ágiles funcionen. Porque uno no puede garantizar que un proceso se ejecute más rápido. Lo que uno sí puede garantizar, siendo flexible, es que el proceso al finalizarse, corresponde a las necesidades y requerimientos que entregan de verdad valor al usuario. Muchas veces veíamos productos que a pesar de funcionalmente estar perfectos, pues en realidad no resolvían un problema para nadie. Porque en algún momento, cuando se planearon, correspondían a un contexto que ya no es el contexto de cuándo fueron finalizados. Entonces, la relación clara que observamos todos los días entre las metodologías ágiles y la innovación, está en que si bien nos permiten fijar esos modos mentales, esos mindsets, pues básicamente lo que nos están dando es, ok, usted ya tiene una forma de pensar, ahora montela encima de diferentes marcos de trabajo, use diferentes principios, pero sobre todo no se olvide que usted está generando valor para personas. Al final, esas personas son las claves en el proceso de innovación. Este es la primera ronda de preguntas. Si hay alguno de ustedes que quiera hacer algún tipo de comentario adicional para darle cierra a esta primera sesión, los escuchamos. Yo quisiera comentar algo. Dentro de nuestra experiencia, cuando empezamos a implementar las metodologías ágiles, vimos que era una oportunidad para, dentro de cualquier área de la empresa, aplicar un proceso de cambio rápido. Pero nos encontramos con algunos problemas al manejar eso. Y es que, por ejemplo, las áreas de la empresa, como por ejemplo, nosotros tenemos un equipo de despliegue e implementación, como de proyectos de implementación que van y ejecutan lo que nosotros desarrollamos. Con ellos no funcionaba bien las metodologías ágiles. Porque el cliente de entrada está esperando ver un GANT. Y cuando el cliente está esperando ver un GANT, quiere ver la tarea A, después la tarea B, la tarea C, en qué día empieza, en qué día termina. Y ahí, de golpe, se rompe cuál es el, como parte de la metodología en sí, que es poder dar libertad a la ejecución de las tareas con tal de que se llegue a ese entregable en el corto plazo. Entonces, lo que nosotros nos encontramos es que, si bien podría llegar a funcionar, los clientes no están dispuestos a que yo le diga, no es que yo le entrego en el sprint tal esto, sino yo quiero ver qué día me va a entregar esto, este día me va, como por ejemplo, hace un momento alguien aquí del equipo hablaba sobre un tema de internet, uno espera que le diga, mire, hoy voy a ir a instalar el cable, mañana voy a ir a conectar el router, pasado mañana le voy a entregar el internet, y ahí definitivamente no entran metodologías ágiles. Eso para nosotros fue un aprendizaje, porque pensamos que podíamos dinamizar toda la empresa a partir de las metodologías, pero encontramos que las cosas que se basan en un estado de certidumbre, o sea, cuando no son procesos que son experimentales o desarrollo, donde se pueden encontrar múltiples como variables que están fuera de control, sí aplica muy bien las metodologías tradicionales. Entonces, para nosotros eso fue una revelación, pero también en contraste encontramos que en las áreas donde sí se podía aplicar, como por ejemplo, mercadeo para el tema como investigación de mercados, en el área de desarrollo de software e innovación, pues definitivamente sí fue un cambio muy fuerte, porque nos permitió hacer validaciones de hipótesis en muy corto plazo, y poder comprobar si realmente lo que nosotros creíamos, si nos sentábamos allá a soñarnos en la parte de ingeniería, realmente generaba valor, o cuando uno ya lo iba a acercar al mercado no generaba. Eso nos hubiera costado antes, seis meses, muchísimo dinero, para después darnos cuenta que estamos desarrollando para nosotros mismos. Entonces, creo que eso sí, definitivamente ahí el valor es muy significativo. Pues Julián, quiero contarte que te me adelantaste a la siguiente pregunta, pero súper pertinente porque lo hacemos en pro del debate, en pro de entender mejor qué significa trabajar con metodologías ágiles. Entonces, en esa misma línea, ¿tú quisieras añadir algo acerca del impacto que está teniendo en el mercado? Sí, pues yo creo que esto definitivamente es algo que nosotros aquí en Colombia tenemos que adaptar, porque es lo que le ha dado las velocidades a las otras organizaciones que están en el exterior, a las startups. Y hablando puntualmente del entorno de emprendimiento, que es en el que nosotros nos movemos, cuando una empresa realmente quiere empujar un modelo de suscripción, como es el que nosotros manejamos, que es un modelo de telefonía corporativa, basada en suscripción, software as a service, si uno necesita crecer, efectivamente va a tener una bajada en la caja, o sea, va a tener que gastar mucho dinero. ¿Y cómo hace uno para cortar ese proceso del dinero? Poder hacer iteraciones rápidamente para poder validar las hipóteses y mostrarle al inversionista que efectivamente se consiguen esas etapas y poder hacer múltiples rondas de inversión en corto tiempo. Entonces, esto no es un solo tema de la gente que está en proyectos, sino que si uno lo mira desde lo que es la capacidad de, como inversionista o como empresa, generar valor, es imprescindible contar con estas metodologías, porque finalmente son las que van a poder mostrar que usted va cumpliendo esas etapas. De otra manera, los tiempos son muy largos y se pierde el tiempo de mercado. Entonces, realmente no es un tema de si quiero o no quiero, sino que si no es ágil, hay que buscar una metodología que realmente permita validar muy rápidamente y definitivamente los modelos tradicionales no se ajustan a esto. Hugo, entonces, ¿podemos decir categóricamente que las metodologías ágiles son una nueva manera de gerenciar proyectos? Bueno, yo creo que vale la pena esta pregunta para unir un poquito varias cosas que hemos estado diciendo todos en la misma dirección. Lo primero que hay que decir es que esto de nuevo tiene poco, poco, poco. Es decir, estamos hablando de los años 70, cuando en Japón se empieza a usar todo el tema Lean que tiene y que arrastra todos los principios de calidad, de entrega de valor y de introducción del cliente como el centro de todo el ejercicio por el cual producimos servicios y productos. Entonces, esto no es nuevo. Pasó que en el 2000 se unieron unos gurús, particularmente en el área de software, hermano, y crearon lo que se llamó el manifiesto ágil. Y el manifiesto ágil, entonces, reúne un conjunto de principios y valores que dicen la agilidad debería ser esto, entendiendo que por agilidad lo último que queremos decir es no documente, corra, no, es lo que hemos dicho antes, es entrega de valor oportuna, es entrega temprana de valor, es flexibilidad, es adaptación al cambio. Entonces, no es nuevo, no es nuevo. Lo que pasa es que aquí nos ha pasado un poco como probablemente vos sos de otra generación, pero el doctor Garzón sí está en mi misma línea de tiempo, estos dos muchachos tampoco, pero nosotros veíamos en nuestro tiempo unas películas de ninjas. ¿Te acordás, Juan Carlos? Bueno, uno salía a esas películas de ninjas tirando flechas y dándole patada al perro y a todo, ¿cierto? Escondido detrás de las... Efectivamente. Sí, era un tema... Entonces, aquí nos ha pasado un poco similar. Hace algunos años surge el boom del agilismo nuevamente desde la perspectiva de nuevo, esto viene, esto se retoma desde la industria del software y entonces lo que pasa es que lo que funciona tratamos de replicarlo, y cuando uno tiene y cuando uno le trae el niño de Dios un martillo, pues uno a todo le ve cabeza de clavo. Y lo cierto es que, como decía Julián, pues esto no es para todos ni para todos. Si yo tengo proyectos que involucran un conjunto de actividades predecibles, bien entendidas, definidas, con poca incertidumbre, pues yo no debería aventurarme en el camino de lo que llamamos ágil. Probablemente debería involucrar actividades iterativas e incrementales, lo cual no me pone en el mundo, en el mismo mundo de la agilidad, que me enreda un poquito más la vida. Entonces, no es tan nuevo, pero últimamente ha cogido una gran fuerza, está siendo muy usado en la industria, particularmente industrias como la del software, y en innovación, pues clarísimo, porque hay una incertidumbre altísima en lo que el producto o el servicio final va a resultar siendo. Qué bueno que mencionara la palabra incertidumbre. Profe José Moncada, ¿esta incertidumbre puede aminorarse con estas metodologías? ¿Eso es una ecuación? Sí, la relación es directa. Básicamente, en un proyecto altamente predecible, uno sabe qué va a resultar al final, pero en un proceso en donde estás descubriendo a tu cliente, estás encontrando tu modelo de negocio o estás definiendo qué es lo que voy a hacer para crecer más rápido en el mercado, necesitas fallar rápido. Y eso suena terrible cuando le hablan a la mayoría de las personas de fallar, pero resulta que fallar rápido implica que aprendiste todavía más rápido y que lo que invertiste para aprender eso fue muy poco. Entonces, gestionas rápidamente o eres capaz de aprender rápidamente y muy rápidamente comienzas a generar valor para el interior de tu equipo y una vez que tienes valor dentro del equipo lo puedes llevar al cliente final. La incertidumbre es tal vez la razón de ser de las metodologías ágiles porque claramente y lo han mencionado hay proyectos en donde sí conoces los detalles. Sin embargo, yo creo que hay un punto importante y en el que todas las organizaciones deberían estar alineadas y es que las metodologías ágiles plantearon los principios y valores y como principios y valores yo debería entender que eso debe ser parte de lo que yo tengo en mi mente y soy capaz de proyectar. ¿Por qué? Porque aún en los escenarios altamente previsibles pueden ocurrir cosas y tratar de predecir cuáles son todas las posibles cosas que me van a ocurrir implica que de alguna manera tuviéramos una bola de cristal. Mientras que si entendemos que estamos gestionando un proyecto en donde habían un montón de cosas que veíamos como que iban a hacer de esa manera pero ocurren cambios y yo soy suficientemente flexible o ágil no en el proceso mismo sino en la mentalidad pues me puedo ajustar y llegar a un contexto en el que la incertidumbre no me afecta tanto. Ojo, que es que estamos en un mundo altamente cambiante y por eso esas cosas de los 70 están cobrando valor ahora. El mundo digital nos ha puesto en una dinámica en donde predecir es cada vez más difícil y entonces tenemos que innovar para ajustarnos a absolutamente todo lo que está pasando alrededor. Estos son los foros y sesión online nos llegan preguntas también de ustedes y esta pregunta va específicamente para el director Juan Carlos Garzón. La pregunta es la siguiente ¿Qué relación hay entre la industria 4.0 y las metodologías ágiles? Bueno, la industria 4.0 o la llamada cuarta revolución industrial o la transformación digital de la industria o de las empresas pues realmente es la apropiación de todas las tecnologías que se tienen hoy en día y una visualización de las tendencias tecnológicas y cómo aplicarla a las empresas de manufactura o de servicios. De eso tendremos mucho que aprender de los alemanes de hecho pues ya los hemos visitado en Stuttgart en Alemania y ellos desde el año 2010 vienen trabajando en este tema. Es urgente yo diría para la industria regional para la industria vallecaucana y del norte del Cauca ponerse a tono con todo lo que es la digitalización de sus empresas por una razón muy sencilla porque estamos en un mercado globalizado y entonces tenemos que responder en forma rápida y en forma ágil a los cambios en la demanda. Esto de un lado. De otro lado pues también está llevando industria extranjera a nuestro país entonces la industria local tiene que responder rápidamente para poder que sus productos y sus servicios sean competitivos ya sea de mejor calidad a un costo competitivo y que cumplan con un tiempo de entrega que requiere el mercado que requieren los clientes. Pero también la industria 4.0 o la digitalización de la empresa es un pilar fundamental para la internacionalización de la industria colombiana. Ya son varios grupos industriales antioqueños, vallecaucanos y algunos de Cundinamarca que ya tienen digamos un posicionamiento a nivel regional pero hay que ir más allá es decir hay que ir ampliando la proyección de mercado y la llegada a sus productos y sus servicios. Eso es fundamentalmente un poco como como la importancia que reviste este tema de industria 4.0. Muchas gracias, Juan Carlos. Entramos a esta ronda final de foros ICSI Online. Julián, desde wecall.co ¿Cuáles serían esos retos desde tu visión acerca de todos los que quieren implementar metodologías ágiles? Ese panorama general pero hacia futuro. Muy bien, pues es muy buena la pregunta. Yo considero que pues como en todo se requiere mucha disciplina pero mucha disciplina para respetar las ceremonias que se definen dentro de la metodología. O sea, si se llega el día donde es el día del cierre del sprint por más de que falten cinco tareas para terminar más y entonces lo podemos mover al principio de la semana hay que cerrarlo. Si se cierra y se sabe que hay que hacer la retrospectiva del sprint para saber cómo nos fue que fallamos que hay que mejorar hay que hacerlo. Esa disciplina en ese proceso es fundamental para el éxito y nosotros hemos descubierto algo y es que dentro de las ceremonias hay una ceremonia ya cuando profundicen las metodologías las van a descubrir pero hay una ceremonia que es la de review que es donde se revisa el trabajo normalmente dice que la metodología indica que eso debería hacerse cada sprint se tiene que hacer una sesión de review pero nosotros adoptamos que el review lo hacemos diario entonces básicamente nosotros tenemos un flujo de trabajo donde las tareas están por hacer en curso nosotros lo ponemos en control de calidad y pasa listo y todos los días siempre tiene que haber algo para entregar poder verificar cuál fue su estado de ejecución y pasarlo a listo con eso el proceso de review que es el que se da al final no es un tema de ir a encontrar errores sino ya es un tema de verlo desde una vista ya del entregable completo pero se fue avanzando porque nos pasaba mucho que se trabajaba muy fuerte durante todo el sprint y se llegaba al review se encontraban problemas y ya no había tiempo para hacer ajustes o para hacer las correcciones entonces esa dinámica de las reuniones que hacemos muy juiciosamente nosotros hacemos teletrabajo y nos conectamos todos los días a las 7 de la mañana hay algunos que no prenden la cámara porque están despelucados pueden estar en pijama entonces a las 7 de la mañana nos conectamos y a esa hora hacemos esa revisión de lo que es entregable que ya tienen listo ojo yo creo que aquí algo muy importante y eso forma parte como ese espíritu emprendedor y es que el tema de las 7 de la mañana no es un tema de que hubo me llegó a las 7 es un tema simplemente disciplina para arrancar porque si ellos trabajaron hasta las 3 de la mañana se pueden ir a dormir después de que hacen esa reunión pero es es el es el objetivo de decirles cuénteme que le que le estropió su camino para poder conseguir el resultado no dígame exactamente que fue lo que hizo y si hizo lo que iba a hacer sino yo como le voy a ayudar a usted para resolver los problemas que le evitan poder pasar esa tarea a Cuba entonces no es un tema de seguimiento con el palo de venga dígame si hizo o no hizo lo que dijo que iba a hacer sino yo estoy aquí es para servirte para ver cómo te ayudo a destrabarte y muéstrame qué hiciste para darte mi feedback y no te vayas a quedar sin tarea sin terminar al final del sprint porque el control sí tiene que ser muy estricto al final del sprint que entregaste y que no entregaste porque con eso sí se van a medir los indicadores bajo los cuales se remunera al funcionario muchas gracias Julián yo me voy un poquitico voy a contarles una experiencia personal que tuve porque hay muchos mitos alrededor de las metodologías ágiles tuve la oportunidad de escuchar a un profe en la maestría de gestión de la innovación en Barcelona que me decía bueno vengo a hablarles de Scrum pero por favor no vayan a usar Scrum por nada del mundo entonces nosotros nos quedamos así que desde lo académico Hugo ¿existe una metodología más efectiva que otra? bueno la pregunta es muy pertinente sobre todo porque podemos enganchar muy bien lo que estaba contándonos Julián como les contaba hace un ratito el boom de esto arranca más o menos en el 2000 o retoma nuevamente el 2000 y en ese momento empezaron a surgir diferentes líneas de trabajo tal vez la que en principio tuvo más éxito era algo que se conoció como XP que era Extreme Programming Extreme Programming tenía un conjunto de buenas prácticas a seguir si quería ser un equipo Extreme ¿de acuerdo? sin embargo con el pasar del tiempo surge Scrum y surge Scrum de manera mucho más generalista entonces si bien Extreme Programming estaba orientado a equipos de desarrollo de software extremos extremos Scrum no Scrum surge con conceptos generales para cualquier industria entonces por ejemplo en manufactura en desarrollo de servicios vos puedes usar Scrum y no te están diciendo que tiene que ser el software el software el software te va a servir de manera transversal ahora bien claro existen muchas y se indican vamos a decir dependiendo el tipo de problemas que tenés es importante decir que Scrum si es la más reconocida ¿sí? y debería decir no la más sino el más reconocido porque Scrum es en realidad un marco de trabajo más que una metodología porque se acompaña de herramientas se acompaña de un proceso muy bien definido ¿sí? entonces es un poco más que una metodología es un marco de trabajo entonces qué chévere porque Julián nos ha ilustrado con unos conceptos claves de Scrum entonces nos ha dicho por ejemplo que el review el review es un concepto de Scrum nos ha hablado del sprint el sprint es un concepto de Scrum y nos ha hablado de algo muy importante que es el compromiso ¿no? el compromiso del talento que hace parte de los equipos pero también nos ha mencionado un par de cosas que no son Scrum ¿sí? por ejemplo el hecho de que Julián haya decidido con su equipo hacer reviews diarios eso ya no es Scrum y los creadores de Scrum son enfáticos en decir que Scrum o es Scrum o ya no es Scrum ¿de acuerdo? entonces en ese sentido es probable que tu profesor te lo dijera si vos pretendes usar Scrum tal como está hecho no lo uses porque no te va a servir es su punto de vista una buena práctica para adaptar el marco de trabajo es usarlo primero al pie de la letra que es lo que hicieron por ejemplo en el equipo de Julián y luego se dieron cuenta que necesitaban incluir revisiones diarias eso ya no es Scrum luego Julián nos cuenta que tienen unos tableros donde dicen la tarea está aquí y acá y pasa a QA el QA es el Quality Assurance voy a asegurar la calidad del artefacto que me entrega un personaje eso que ellos hacen con ese tablero eso no es Scrum eso es un tablero que se llama un tablero Kanban entonces ahora la vaina ya se llama le dicen Scrum le llaman a la cosa entonces este conjunto de híbridos que se empiezan a generar agregan valor en la medida que la organización logra adaptarlos y logra con su compromiso y con su y con su rigurosidad y juicio hacer que funcione entonces para concluir yo diría que no hay uno que sea el mejor si hay uno que es el más usado y el más cacareado pero finalmente las organizaciones como la de Julián adaptan lo que mejor les resulta para su contexto organizacional Juan Carlos desde el proceso industrial son definitivamente y categóricamente las metodologías ágiles una oportunidad para optimizar procesos industriales Sí, por supuesto o sea las metodologías ágiles deben de contribuir a mejorar lo que llamamos en la industria la eficiencia global de una planta o de una empresa y que básicamente ya lo han mencionado las demás personas es mejorar la calidad del producto o del servicio disminuyendo los costos y asegurando ese tiempo de entrega entonces las metodologías ágiles deben de estar enfocadas a mejorar esa efectividad y eficacia en las empresas que a su vez van a ser los dos pilares fundamentales para mejorar la productividad empresarial y este a su vez se constituye elemento clave para mejorar la competitividad de las organizaciones Estos son los foros ICSI Online donde ustedes también participan y nos llega una pregunta esta segunda pregunta que viene de su parte y esta pregunta va para el profesor José Moncada y dice así ¿En dónde agregan más valor las metodologías ágiles en todo el proceso de innovación en la ideación en el prototipado o en la validación? Bien Mauricio qué buena pregunta porque usualmente tratar de encontrar en cuál de las etapas del proceso de innovación va a generar más valor un modo mental como hemos hablado que son las metodologías ágiles no es para nada sencillo aquí lo que yo quisiera decirte es que el proceso de innovación es un proceso que así como las metodologías ágiles se basa en la iteración y por lo tanto mejor va a depender específicamente de lo que logres generar de valor en cada momento en un momento de descubrimiento por ejemplo ser ágil implica entender rápidamente que las preguntas que estás haciendo alguien en entrevistas no te está dando el suficiente valor pero ser ágil también implica que si un día tuviste un problema durante un focus group o un proceso etnográfico pues debes buscar la forma de obtener esa información durante un proceso de definición por ejemplo cuando ya tienes suficiente información del entorno y quieres definir cuál es el problema correcto que estoy resolviendo pues necesitas ser ágil para entender que no todos los proyectos deben valorarse de igual manera y por lo tanto la definición de estos va a depender de la industria en la que estás trabajando va a depender del proyecto que estás tratando de lograr pero también de criterios del contexto como la cantidad de recursos que tienes y otros elementos importantes la ideación por ejemplo que es ese momento más creativo en el que la mayoría de las personas al inicio se sienten un poco como estáticas pero una vez que entran en el flow no quieren dejar de hacerlo jamás ahí la flexibilidad es frente al juicio nos acostumbramos a juzgar las cosas y ser ágil también implica entender que hay un momento distinto para ejecutar cada cosa por eso y ahora lo mencionaban muchos de los marcos más comunes incluyen en diferentes momentos para que el equipo se enfoque y ejecute esas cosas yo diría que en todo el proceso de innovación la metodología ágil es fundamental sobre todo en los modos mentales porque como vimos hay muchas opciones puede ser Scrum puede ser XP puede ser el que sea puede ser Kanban puedes tener uno propio porque muchas organizaciones encuentran que entre toda la variedad de componentes hay cosas que les gustan de cada uno y han probado todos pero al final dicen yo me quiero quedar con esto esto es lo que funciona para mí y por lo tanto pues definitivamente va a agregar valor en cada una de las etapas siendo esto una pregunta tan interesante que viene las personas que están conectadas con nosotros ¿alguno de ustedes quisiera agregar algo más? Bueno básicamente yo quisiera agregar que las organizaciones regionales Valle del Cauca Norte del Cauca deben de verdad de pensar estratégicamente y a nivel digamos de gerencia media cómo optimizar sus recursos y capacidades de cara a las tendencias globales que se tienen en este momento todo pues para poder responder a esa digamos como a esa competencia global que estamos enfrentando entonces es una oportunidad para que las empresas puedan explotar recursos y capacidades Yo tengo un tema importante y tiene que ver con si uno quiere ser en realidad ágil tiene que entender que el agilismo parte de las personas y se apalanca en la tecnología pero a partir de las personas necesitas que esas personas estén entrenadas y las competencias blandas son fundamentales así que mi invitación en ese caso sería que están haciendo las organizaciones hoy para entrenar a las personas en esas habilidades blandas para que después ellos se puedan ajustar al marco que sea pero apalancarse en lo que tienen como personas cuál es el recurso que están entregando Yo sí quiero complementar algo ahí lo que tú tocas es un punto fundamental cuando uno se pone metas en este tema del emprendimiento las metas que se pone normalmente no son metas fáciles son metas complejas que demandan un gran esfuerzo la necesidad de que el equipo se involucre completamente no lo va a suplir ninguna metodología lo va a suplir realmente es la disposición que tiene el colaborador para llegar a esa meta o sea y eso solamente se va a conseguir si realmente hay un entorno donde efectivamente la empatía reina donde reina claramente también cuáles son esos objetivos que se están persiguiendo en términos de un marco de innovación donde se permite que haya error pero también se premia cuando se encuentran nuevas formas de hacer las cosas y todo eso forma un entorno o sea no es solamente Scrum no es solamente innovación es un tema que es un poco un aspecto más amplio que tiene que ver con la visión del negocio la cultura de innovación que sigue la empresa la forma como se esas habilidades blandas como se relacionan los líderes con su equipo y una metodología que permita articular todos esos aspectos para poder tener las métricas que me diga si efectivamente lo estoy haciendo bien y lo estoy haciendo mal todo eso realmente con el objetivo en nuestro caso de acelerar y poder mostrar que se puede llevar ese valor lo más rápido posible para poder conseguir otra vez otra ronda de inversión para poder conseguir más recursos y poder hacer crecer el producto o sea todo esto tiene que estar compasado pero no es solamente una sola metodología sino que es ese conjunto y sobre todo el tema de las habilidades blandas es supremamente fundamental para poder conseguir esos objetivos entonces eso es apoyando esa observación a mí a mí me parece importante de pronto unir tres elementos que encuentro comunes pero 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 pues quiero hacer ahí una unión en el tema Juan Carlos mencionaba el tema de la estrategia y de los mandos medios si y luego Monk hablaba exactamente acerca de eso de cómo esta gente tiene que tener una cultura y un compromiso que es lo que nos decía también entonces claro esto tiene que venir de bien arriba para poder impactar esos mandos medios y que finalmente el equipo el talento esté motivado y sabiendo que hay un patrocinio de la alta gerencia los proyectos que se gerencian usando una mentalidad ágil varían en su espectro en su forma y en las disciplinas que pueden abordarlos entonces por ejemplo en nuestra maestría trabajamos este tema de la agilidad desde una perspectiva que le permita al estudiante empezar por filtrar qué proyectos son los más indicados para abordar temas de agilidad entonces claramente los proyectos que hacemos en la maestría de innovación pues son proyectos que son los primeros candidatos a ser gestionados por gerentes que conocen muy bien todas estas estrategias ágiles los proyectos en los que participa Julián pues por supuesto porque son proyectos donde están buscando inversión tienen que salir pronto a entregar valor los proyectos de mercado y manufactura que están cambiando en esta revolución industrial basada en transformación digital entonces es muy importante es muy importante ese alineamiento es muy importante que no solamente se piense que el ejecutor del proyecto es el que tiene que entender esto no al contrario son los altos mandos y los medios los que tienen que entender el concepto de gerenciar proyectos de manera ágil a mí me parece oportuno compartirles la experiencia que tenemos en este momento con unas estudiantes de la maestría una de ellas empleada del grupo Bancolombia la maestría de gerencia de proyectos y con ella estamos haciendo un trabajo muy interesante porque hablábamos ahorita de métricas cómo medir que una persona está logrando ser efectiva en el contexto de trabajo pero con ellos estamos haciendo un trabajo donde nos enfocamos en esas habilidades esenciales mal llamadas blandas y lo que queremos es medir qué tanto estos equipos de personas al interior de Bancolombia que está comprometido con el agilismo por la transformación que tiene tan rápida evoluciona en su mentalidad ágil entonces estamos definiendo un conjunto de métricas es un ejercicio muy interesante que ellos hacen como su trabajo de grado y que aporta a una organización desde la maestría con el problema oportuno de ver cómo alineo la estrategia los mandos medios y los mandos bajos en lo que tiene que ver y la gente operativa en lo que tiene que ver con incluir prácticas y gerencia ágil en la organización precisamente ya que usted lo habla tan específicamente desde la maestría de la cual usted es director vamos a darle la oportunidad entonces al director Juan Carlos que nos haga ese mismo panorama desde cómo lo ve usted desde la dirección de la maestría y la maestría en general bueno en general la maestría lo que busca es como un poco como esa integración entre lo que son los procesos de las compañías los procesos de empresa de un lado de otro lado la tecnología y de otro lado las personas entonces en ese triángulo es ahí donde digamos se tienen que hacer esa integración para buscar mejorar la productividad entonces las personas pues con sus habilidades blandas y sus habilidades duras parte de ellas se ven pues en la maestría en ingeniería industrial empezando por el análisis cuantitativo de datos donde se trata de identificar problemas que tienen las organizaciones lo cual después se traduce digamos normalmente en lo que son sus proyectos de grado para nuestros estudiantes de la maestría en ingeniería industrial y de otro lado también darles esa visión digamos de cómo la tecnología puede apoyar a los procesos para que estos procesos sean cada vez más ágiles y respondan más rápido a los cambios en la demanda utilizando simplemente el término semántico de la palabra ágil profesor José Moncada en pitch de un minuto ¿cómo lo viven ustedes adentro de la maestría en gestión de innovación? bien yo voy a mencionar dos cosas importantes para que esto funcione y lo primero es cada vez el entorno va a ser más cambiante cada vez el mundo es más buka segundo las personas necesitan ser competentes y capaces de ser suficientemente ágiles pero también de gestionar en ese mundo cambiante y de alta incertidura y el último punto que es el más importante la única forma de generar una cultura de innovación en donde la innovación esté gestionada y no dependa de chispazos o de que descenda la musa es a través del uso de metodologías claras procesos y herramientas como las que nosotros tenemos en la maestría un minuto exacto no, menos 30 segundos quedó tiempo y cerramos con nuestro invitado especial Julián Sánchez director de innovación de desarrollo de WeCall.co a quien agradecemos por estar aquí por supuesto esa idea final a manera de conclusión a manera de conclusión es que esto lo van a ver las empresas grandes y las empresas pequeñas los emprendimientos como nosotros y las empresas que pueden ser corporaciones todo parte de un proceso cultural donde la innovación tiene que permitir eso digamos en nuestro caso permitir que la innovación se adopte como una cultura nos permitió fallar en algunas cosas que a la larga nos terminaron recompensando en otras le permitimos a un pequeño grupo que hiciera un proceso de experimentación con las tecnologías de Amazon Web Services donde había un altísimo probabilidad de fallo y que formaba parte de unos entregables nuestro equipo pues finalmente es una startup somos un equipo pequeño pero le apostamos a eso y gracias a eso Amazon Web Services nos reconoció como la empresa más innovadora el panel más innovador para Colombia y Latinoamérica este año y eso solamente se dio porque esa cultura de innovación esa cultura de probar permitir que haya ese fallo nos lleva a un siguiente nivel porque realmente la gente no está totalmente en términos coloquiales paniqueada pues de que les van a correr el puesto porque no consiguen el objetivo puntual precisamente para eso son los sprints si pierdo un sprint no pierdo un segundo sprint porque ya tuve que haber aprendido algo en ese sprint que corrí entonces son apuestas pequeñas a corto plazo pero que tienen unas ganancias increíbles y esto no solamente nos sirve a nosotros como Wicor una empresa que ofrece un servicio de telefonía corporativa en la nube sino que le sirve a cualquier otro tipo de organización pues muchas gracias gracias a todos por estar conectados estos son los foros ICESI online nosotros queremos extender la invitación para que desarrollen todas sus capacidades para que se conecten con todo lo que funciona aquí en las maestrías ICESI muchas gracias ¡Gracias!